en línea, en plataforma, perdón, a José Javier Orellana. José Javier Orellana es un querido amigo que es técnico en los temas económicos, consultor de algunas empresas internacionales y sobre todo un conocedor de la economía, ¿no? Asesor empresarial de la McKinsey and Company y de ex de JP Morgan. ¿Cómo ves tú, querido José Javier? Voy a comenzarte con el tema del IES. Tratemos de hacer cortas las preguntas, estamos cuatro, para tratar de poder panear, peinar, como dicen los militares, panear es un tema de comunicación, todas las cosas que tenemos. ¿Cómo ves el tema de la seguridad social, la nueva composición, nueva ley que la Asamblea ha promulgado? Yo tengo mi opinión, pero te pregunto a ti que eres el experto. Buenos días, José Javier, gusto de saludarte. Buenos días, ¿cómo están a todos los que están en el panel, a todos los radioescuchas? Prende la cámara, por favor, José Javier. Prende la cámara. Tengo un pequeño problema de la cámara. Ya, ok. Dame un segundo. No te preocupes. No estoy seguro por qué, no me está reaccionando, pero bueno. Ok, avancemos. Por el momento no se me quiere prender la cámara. Tengo dos, pero no sé, no quiere prender esta. La traté más temprano. Con respecto, ¿te puedes repetir la pregunta un momento? Vuelvo a repetirte. Es el tema, ayer la Asamblea promulga una nueva ley para el Seguro Social. Y entonces la pregunta es, ¿sirve esa ley realmente o solamente es nada más una opción para tener más vocales, más poder, etcétera? ¿Tú crees que le puede aportar algo al Seguro Social la ley que ayer aprobó la Asamblea? A ver, el problema del Seguro Social es un problema de largo plazo. A ver, déjame retroceder un poco más. Si tú ves la pirámide demográfica del Ecuador, nosotros estamos en lo que se llama el lugar, el sweet spot. Nosotros deberíamos tener, tenemos una gran cantidad de gente joven que debería estar trabajando. Nuestro problema es que muy poca de esa gente tiene un trabajo adecuado y aportan el IES. Pero en realidad el problema del IES es estructural, porque a medida que la población envejece y hay menos trabajadores jóvenes, ese ratio de trabajadores jóvenes, que son aquellos que dan dinero para la jubilación de aquellos adultos, más la expansión de la vida, de la expectativa de vida, te crea un gap financiero en la banca. Y aquí está Mauricio, que no me va a hacer mentir. Es lo que se llama como el Asset Lability Committee, la diferencia entre tus activos y tus pasivos. Esa brecha que se basa en la duración de tus activos versus la duración de tus pasivos. Si tienes pocos trabajadores jóvenes y una cantidad de gente mayor que vive más tiempo, obviamente vas a tener un grave problema. La ley es un paliativo, ¿no? El problema es estructural. Y es estructural por dos lados. Por la generación de empleo adecuado para estos 5 millones de ecuatorianos que no lo tienen. Y especialmente para la gente joven y la gente mayor. En Ecuador existe mucha discriminación para la gente mayor de 50 años. Tengo muchos amigos, amigos míos, que se quejan de que si ellos llegan a perder su laburo, ya está. No tienen otro trabajo que venga a reemplazar aquello. Tienen que convertirse en emprendedores. Con gusto, muchos de ellos, otros no tanto. Sí, sí, sí. ¿Estás escuchando a José Javier? Porque me parece que tienes... Sí, sí, esa era mi explicación. Ok. En todo caso, en todo caso, tú lo ves esto como posible. Han cambiado al directorio de 3 a 5. ¿No te parece que la calentura no está en las sábanas, José Javier? Estamos haciendo cosas de forma y no de fondo. A ver, lo que pasa es que tú necesitas una visión país de mediano a largo plazo. Tanto discutiendo con el FMI, tanto para los temas del IES, tanto para los temas subsidios de los combustibles. Y en esa visión es una creencia de si eres un país dolarizado, tu modelo de negocio como país debería asimilarse más a los países cercanos a Estados Unidos. O sea, tu modelo debería incluir más libre competencia, más libre mercado, más flexibilización laboral. Aquello es lo lógico, porque te está... A ver, cuando España, Portugal, Italia, Grecia se unieron a Alemania y Francia, que son la base fundamental del euro, no fue Alemania que cambió su manera de ser, no fue el Bundesbank que cambió, que se convirtió luego en el Banco Central Europeo. El que cambió fue España, Portugal, Italia, Rumanía, etc. Eran los países que deseaban desarrollarse. Nosotros vivimos en... Pensamos que España es un gran país. España hasta hace poco tenía créditos subsidiados en la Unión Europea. España no era un miembro fundador de la Unión Europea. El CORE se fundó entre Alemania y Francia en base a los acuerdos de acero y carbón. Entonces aquí tenemos que realizar, como visión del país que el 95% popular tiene el dólar, hay que implementar aquellas políticas que van de la mano de hacer al dólar mucho más productivo para nosotros los ecuatorianos. Esa deberá ser la base fundamental. Ok, de mi lado, seguimos con preguntas, no solamente del seguro, podemos hablar del tema FMI, de lo que ha pedido Luisa, luego Mauricio y Bolito. Por favor, sigamos con temas amplios y tenemos un conocedor de los temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estimado, un gusto saludarlo. Buenos días. Se ha dicho o ha trascendido que era necesario elevar el IVA al 15%, lo mismo que comenzará a regir a partir del primero de abril. La idea, según dijo el gobierno, era poder contar con recursos que permitan atender el tema del conflicto armado interno. Mi pregunta va un poco más allá y es el hecho cierto de que más allá del impacto que expertos han dicho va a ser, si se quiere, negativo para el crecimiento de la economía. Yo quería saber cómo hacer para paralelamente a ello activar o reactivar la economía del bolsillo diario de los ecuatorianos, de muchos que están sin empleo, de muchos que tienen un empleo informal o que no tienen un trabajo formal y que no pueden acceder a los beneficios que implica el poder estar debidamente asegurados. ¿Qué hacer para que se mueva la economía popular, para que la gente pueda acceder a salud, para que la gente pueda acceder a educación? Y lo más básico y elemental, a comer las tres veces al día. ¿Qué podría decirnos? Excelente pregunta, Luisa. Buenos días. A ver, ahí estás tocando dos temas. Por un lado, se teme que el alza del IVA sea inflacionaria. Tengo dudas grandes. Mis dudas van por lo que tú acabas de mencionar, la chirés generalizada que existe en el país. Si tú le preguntas, yo hablo con bastantes empresarios en Ecuador y en otros lados, la producción de cemento, plásticos para industrias, electrodomésticos que se vende, ropa que se vende, hay dos, tres, los mismos vehículos. Si tú ves, ayer salió publicado que enero, febrero, año a año, en comparación, fue un poco más del 16% negativo de crecimiento en venta de coches. Lo que te indica es que básicamente no hay liquidez en el mercado, no hay efectivo, el crédito está altísimo. ¿Quieres ver una prueba de lo alto que está el crédito? Solo fíjate en las tasas de interés que pagan los depósitos a plazo. No se necesita más. A veces en Ecuador, yo soy ingeniero de sistemas por entrenamiento, con un MBA. Yo no soy un economista, yo trabajo en finanzas. Y para mí la realidad va más allá de la teoría. Tú miras los depósitos a plazo, están muchos bancos grandes, si quieres te mando una lámina, están por encima del 9-10%. Y las cooperativas ni se diga. Entonces, claro, el crédito corporativo está más alto todavía. Un gerente con el cual conversé antier, y me disculpo porque justamente tengo una reunión y es lejos de la ciudad, con él hoy día ya mismo, me estaba comentando que los bancos le están dando avales al 4,5, que se lo hacen descontar al 12. Entonces, su tasa es 16,5. Y es una corporación grande con más de 100 millones de dólares en venta. Y no tiene problemas de utilidades. Simplemente el ciclo de negocio, como bien conoce Mauricio, a veces te obliga a levantar fondos para capital de trabajo. Pero la realidad es que tú necesitas los fondos que van a venir. El fondo monetario es el que nos da el aval para el que el resto de multilaterales presten. Yo calculo el fondo monetario, el target va a estar alrededor de 3.000 millones, 1.500 para que básicamente ellos se cobren el dinero y 1.500 adicionales. Entonces, el stock, que es la cantidad total de deuda con el FMI, no creo que se modifique. Básicamente, por eso hablan de un rollover, ¿no? Nos van a prestar 1.500 millones para ellos mismos cobrarse esos 1.500 millones y 1.500 adicionales. Eso es básicamente. Sin embargo, lo importante del FMI es que abre las puertas para otras multilaterales. Al abrir esas puertas para otras multilaterales, tú ya empiezas a empatar los miles de millones de dólares en atrasos que heredó este gobierno, los miles de millones que todavía, pero no miles, se ve poco menos, se ha pagado algo a los GATS, pero los proveedores, yo conozco proveedores del Estado que tienen más de un año que no se les paga. Los médicos estaban protestando y los posgraduadistas, creo, de cuatro meses. Me disculpan si me equivoco, no soy preciso en las cifras, pero no he tenido tanto tiempo para ponerme al día. Entonces, todo eso es gente que está impaga, que se vira a la izquierda, a la derecha, al chulco, a pedir dinero prestado. Y en eso es una gran función la que hace Ban Ecuador de sacar al chulco del mercado. Porque esa es la función, básicamente, si la resume es de Ban Ecuador, ¿no? Esa gente que va temprano al mercado a prestar a 100 dólares y cobra 5 dólares al final del día. En Saucet 9, San Blas, San Roque, en los mercados del país, ¿no? Entonces, aquí lo que se necesita es más dinero, mi estimada Luisa. Más dinero en la economía, más dinero que venga de los préstamos, más dinero que venga de la inversión. Y eso reactiva la economía. El Producto Interno Bruto, en cierta manera, está muy relacionado a la oferta de dinero de una economía, el M2. Para ser un poquito más técnico, ¿no? Pero es una gran pregunta, Luisa, y la pregunta también es para la presidencia. Si bien el Rallying of the Flag es el fenómeno, en Estados Unidos, el Rallying of the Flag es el fenómeno de un presidente que entra en guerra. Yo lo viví con Bush papá, lo viví con Bush hijo. Básicamente, cambia la perspectiva de tu gobierno, porque te vuelves muy popular, especialmente si la guerra es popular. Aquí el problema es que también, y ya lo escribí en algún artículo en Primicias, tú tienes los ninis, 600.000 ninis, jóvenes, adultos que ni trabajan ni estudian, tienes que crecer la economía. Tienes que tener los dos impactos. Luchar este conflicto interno, que ya era necesario, el país estaba yendo al caos total, a la anarquía total, a la entropía total. Tienes que ganar orden, el orden tiene un costo, poner orden en una situación es costoso. Y al mismo tiempo, tienes que empezar a catalizar el crecimiento de la economía. Yo asumo que una vez que los créditos de las multilaterales y el FMI vengan, probablemente pasado mayo, tendremos un mejor segundo semestre. Pero por ahora la situación es bastante grave, bastante grave. Gracias de mi parte, Mauricio. José Javier, buenos días. Qué gusto poder estar en esta plataforma compartiéndola y criterios básicamente contigo. Y si bien es cierto, para los diagnósticos los tenemos claros, y un poco hay diagnósticos de varios tipos que nos llevan a lo mismo. Que la situación es grave, que vivimos una crisis de liquidez, que tenemos un tema de gasto excesivo en una economía dolarizada. Y para centrarnos un poco en el tema, y pregunta puntual en honor al tiempo, es que nosotros nos hemos caracterizado, y decimos nosotros quienes analizamos un poco cómo está la situación del país en general, hablamos de la macroeconomía, temas del PIB, el tipo de cambio que no lo tenemos, el tema del ciclo económico, hoy vemos flechas bonitas de parte de los ministros de turno, y todo parece que fuera Alicia en el país de las maravillas cuando hablamos del orden macroeconómico que tenemos que tener dentro del país, que es importante en cuanto al orden fiscal. Pero hablemos de la parte microeconómica, que es la que le preocupa a la gente, al que nos escucha, al hogar, al ciudadano que es presa del chulco, lo que decías hace un momento, y que tratamos en gran porcentaje de sacar de esa dependencia y de esa desesperación. El consumidor, el trabajador, el dueño de empresas, que día a día es un héroe tratando de poder sostener a su rol de empleados. Todos sabemos que la oferta y la demanda es la que determina la situación microeconómica y al final macroeconómica del país. Pero ¿cómo crees que de manera emergente lo que has palpado de los estudios o de las relaciones con las empresas que has tenido? ¿Cómo crees tú que esa realidad macroeconómica, que sí es importante para ciertos grupos y cierto sector, también se refleje en el corazón y en la barriga del ciudadano de a pie, que es el que verdaderamente genera empleo? Porque es lo que yo sostengo. Hablamos de que las grandes empresas generan gran cantidad de empleo, pero yo sostengo que es el consumidor el que genera empleo, porque si ese no consume, no tienen a quién emplear las empresas que fabrican. Entonces, ¿qué hay que hacer para empatar eso de manera inmediata y que la gente comience a sentir la plata en el bolsillo y el alimento en el estómago, que es lo que le preocupa a la gente, más allá de acuerdos con organismos multilaterales y todo eso, que es importante para la macroeconomía, pero que no se refleja en la microeconomía del ciudadano común? ¿Cómo estás, Mauricio? A los tiempos. Yo estuve con el tema de FIDASA hace algunos años y nos conocimos. Sí, por supuesto. Mira, primero, en la economía de Ecuador hay 60% de consumo. Entonces, es una parte muy relevante para la economía del Ecuador. Aquí el problema es cómo, al haberse roto la cadena de pagos, porque ya tienes tanto atraso, los atrasos casi llegaban a 5 mil millones de dólares, tú tienes que inyectar dinero y reducir ese dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, los GATS. Los dineros que van al GATS principalmente van a sueldos. Entonces, toda esta gente que está impaga, los cograduadistas médicos que están reclamando sus sueldos, el proveedor que le hizo un centro de salud en el oro al gobierno y no le han pagado en un año. Todos ellos son parte de esta cadena de pago que lastimantemente está rota y nos agarró al mismo tiempo un problema en que la banca ha decrecido la velocidad con la que está captando. Tú lo conoces muy bien, si tú agarras los seis bancos más grandes del país, las captaciones se han reducido, lo cual pone un freno al crecimiento de los créditos. Ese también es un grave problema. Aunque la banca ha preferido desde octubre del año pasado dirigir más los créditos hacia el consumo, hacia las tarjetas de crédito, créditos de consumo, etcétera, igual esto afecta. Ahora, ahí viene un tema. Esto no va a ser inmediato. Habría que esperar a que haya mayores ingresos para el Estado. El Estado está tratando de pagar, pero el Estado tiene muy poco. Recordemos que los sueldos se llevan casi 700, 800 millones de dólares mensuales y no pagar los sueldos es problemático, es muy, muy problemático. Tener fuerzas armadas en la calle conlleva un costo también. Entonces, aquí lo principal es la priorización del ministro Vega, hacia dónde dirige, con qué impacto, cómo prioriza, el Key Performance Indicator. Yo lo dirigiría mucho a pagar los sueldos atrasados, pagar a los GATs para que reciban sus dineros, pagar a los proveedores que tengan más empleados para poder así alimentar el consumo. Porque si no, va a estar muy complicado. Yo veo, a ver, en estos dos, tres meses, he visto tres, cuatro empresas que me han pedido que los asesore para reestructuración. Y tú, que eres banquero, Mauricio, como yo he sido, tú sabes también como yo que una empresa primero es insolvente y luego ilíquida. Entonces, ya hay muchos casos de empresas en Ecuador que técnicamente son insolventes, simplemente todavía siguen siendo líquidas. Entonces, esto hay que arreglarlo pronto. Yo diría, abril, mientras más rápido vengan los dineros al país y recirculen en la economía, mejor. Esa es la única manera. No podemos crear dineros de la nada. Peor en una economía dolarizada. Te agradezco, José Javier, por tu invitación y era justamente lo que pretendía con la pregunta. Un abrazo, gusto de verlo. Un fuerte abrazo. Gracias. 9 y 51. Sigue Enrique. Estamos conversando con José Javier Orellana aquí. El panel del diálogo, Luis Salgadillo, Mauricio Salem, Enrique Bolito San Martín, que les habla Eduardo Mendoza Palladín y con la parte final, Bolo San Martín. ¿Cómo estás, José Javier? Te voy a hacer referencia de Bayron Ramos, director de la INACET. La INACET es la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida y hoy señala que el delito de extorsión aumentó a nivel regional y una de las razones es la recesión económica pospandemia. ¿Por qué te hago esta observación? Porque ayer entrevistamos a Javier Buendía, analista jurídico, y no lo había escuchado. Le escuché que pospandemia se activa, o el caso de la pandemia fue una especie de gatillero, de disparador para todo esto que estamos viviendo hoy en día. Claro, veníamos ya de una economía en crisis, aparece la pandemia, muchos sectores, la situación se le puso mucho más aguda, pero en todo caso aparece esta economía, no, no una economía, me expresa mal, este tema informal que ya raya en lo delictivo y que es precisamente el hecho de incorporarse a estos grupos de delincuencia organizada donde vas a tener el dinero, los jóvenes ya hoy en día ya no tienen como aspiración educarse, sino integrar una banda y en el corto tiempo tener una serie de ventajas, dinero, qué sé yo, hay otro tipo de aspiraciones en este caso. Pero, ¿crees tú que posterior a la pandemia, o coincides, mejor dicho, en el criterio, que posterior a la pandemia, crece o fue la oportunidad o el gatillador de esto que estamos viviendo en el Ecuador? A ver, yo escuché, yo estoy en el Liceo Naval, tengo bastantes amistades en la Asociación de Generales y Almirantes, soy guayaquileño, pero tengo bastantes amistades en Quito. A ver, yo lo que escuché es que el negocio de los secuestros, de las vacunas empezó como un segundo ingreso de los traficantes que perdían territorio. Conversando con alguien antes de irme de viaje y regresar a Ecuador, esta persona me comentaba que probablemente el incremento de los secuestros en los últimos días, semanas, es en parte un éxito de la militarización de las calles, porque al final del día todos estos criminales, nosotros los vemos desde un punto de vista ético-moral, ellos lo ven como un tema de negocios. Entonces, aquel grupo pandilla que estaba impunemente haciendo microtráfico, etc., ahora se han volcado a otra fuente de ingresos. Entonces, aquí el problema es que nosotros pensamos de una manera maniquia, de blanco y negro. Estamos con los militares en la calle para que baje la estadística de homicidios por 100.000 habitantes, que claro, estaba desbocada, cuatro ciudades entre las diez más peligrosas del mundo lo indica. Pero tienes que tener otros Key Performance Indicators, por ejemplo, esta de los secuestros, los robos, etc. Entonces, esta es una lucha continua. Vivimos en la irrealidad de pensar que esto es cosa de meses. No, esta lucha va a durar muchos años, porque hay muchos grupos de jóvenes que ya esto lo hicieron un modo de vida y no van a cambiar de un momento para otro. Además de que tienes que emplear una inversión social fuerte, como hizo Medellín, para poder hacer esos cambios necesarios. O sea, gente que vive sin agua. Nosotros que vivimos en las áreas urbanas de Guayaquil, lo desconocemos de la realidad de la periferia. La vemos quizás por fotos o por televisión. Y mucha gente vive de eso. Yo me acuerdo con Luisa, conversaba que mi enfermera antes del... en octubre, ella la vacunaba en dos dólares semanales por su vivienda y que le habían llamado el 31 de octubre que se acerque a depositar los dos dólares que le faltaban porque los niños que manejaban la zona querían irse de vacaciones. Necesitaban dinero. Entonces, estamos viendo de un punto muy, muy bajo. Hemos mejorado. Un índice ha mejorado, que es las muertes por 100.000. Pero estos otros índices se han disparado. Y hay una razón. Esa gente está acostumbrada a este negocio. Puede que nosotros lo veamos moralmente mal y está moralmente mal. Pero eso no implica que esta gente lo va a dejar de hacer. Entonces, tiene que haber un cambio de la mentalidad. Ya ajusté un poco las calles, ahora tengo que ir a ajustar. También de cuestión propia. Yo recuerdo las muchas veces que me tocó con McKinsey trabajar en Bogotá, con J.P. Morgan, con CLCA, con Banco del Pacífico. Nos daban unas medidas de seguridad enormes. No pidas un taxi que no sea del hotel, no salgas a pasar a las 10 de la noche, etc. Es la única manera de hacerlo. Esto no es una lucha de meses. Esto va a durar mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, a medida que esto se vuelve nuestro modo de vida normal, y esto desde un punto de vista político, la gente se va a dejar de preocupar tanto del tema de seguridad y va a irse a preocupar del tema de empleo, dineros. Ya para abril empiezan los gastos escolares. Leía en el periódico que 70% de los hogares se endeuda para los gastos escolares. No les alcanza con el decimotercero. El otro caso es un tercio de las personas que pagan con tarjeta, de las familias que pagan con tarjeta de crédito, los alimentos en Ecuador, en el canal moderno, los supermercados, difieren a seis meses. Eso, cuando lo leí, me parecía inaudito. Es un estudio de la Sobanca. Se los recomiendo que le den un vistazo. Pero sí, ese es mi pensar. Correcto. Y agradecerte tu amabilidad y tu gentileza, mandarte un abrazo y seguiremos conversando. Gracias por tus... Muchas gracias. Saludos a todos. Fuerte abrazo. Cuídense. Hasta luego. Perfecto. Muy bien. 9 y 57. Mauricio, Luisa, Bolito. Nos quedan unos dos minutitos hoy. Tres, dos minutos, pero lo técnico es siempre cerrar antes.